Bueno, estamos súper felices, la verdad que es re lindo de estar saliendo todo y muchísima concurrencia, así que bueno, genial. ¿Mirá, superó las expectativas? Mirá, los teníamos muy, viste, filtrados, aparte, viste, es un trabajo constante, los llamás, hablas con ellos, te dicen cuántos son, cuántas canciones, los hoteles, entonces ya más o menos sabíamos si quienes venían. Ya la tenés clara con organizar cosas igual, organizando todo. Bueno, un poco. Bueno, pero hay gente que vino por primera vez a San Clemente, de México, de Uruguay, se ve que están muy contentos, los de México ya vinieron de gira por Uruguay, los invitaron para acá y también vinieron, están súper contentos de conocer a San Clemente y de mostrar lo suyo. Mirá, la profesora que viene de Uruguay vino sola la primera vez, después vino con cinco chicos, después vino el año pasado con dos grupos y este año vino con tres micros. Sí, me dijo que son 92. De distintos pueblos, de ciudades de Uruguay, así que bueno, genial. Y también los artistas y los artesanos del Partido de la Costa presentes aquí. Están los artesanos del Partido de la Costa, los puestitos del partido, sí, 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 sí. Bueno, viste, lo que pasa es que se quedan muchas horas, entonces bueno, también consumen y necesitan, así que está bueno. Perfecto, hay para todo, hay para recreación, para comer. Sí, aparte, bueno, hay, y este año lo distinto es que hay también cantantes. Cuando hacemos el encuentro solamente bailarines y este año, bueno, hay cantantes de tango, de folclore. Este, bueno, así que esperamos a la gente esta noche, que es hasta las 12 de la noche. Y mañana es a partir de las 2 de la tarde, así que... Perfecto, ¿cuál es la meta final de toda esta organización? Que la gente se lleve, ¿qué mensaje? Mirá, nosotros trabajamos por el hermanamiento de los pueblos siempre, ¿no es cierto? El lema es, si no conocés, no querés, no querés lo que no conocés. Así que bueno, es un poco eso, ¿no es cierto? Que se vayan conociendo y que se unan, que se conozcan, que se hagan amigos, que es lo que pasa todos los años, ¿no? Después vienen acá y se encuentran o se siguen después en internet. Y eso es lo lindo. ¿Qué es lo lindo?